Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio de un barco en el Danubio la noche del miércoles. Varias personas murieron luego de que la embarcación que trasladaba turistas surcoreanos se hundiera velozmente en la capital húngara. Siete personas fueron rescatadas y hospitalizadas en situación estable, con hipotermia y síntomas de conmoción según los servicios de rescate. Los medios locales afirman que el barco de 26 metros se hundió tras chocar con otra embarcación cerca del edificio sede del Parlamento húngaro. Hay una investigación criminal en camino con la participación de expertos para descubrir qué ocurrió realmente. En Seúl, la agencia de viajes encargada del paseo se lamentó por lo ocurrido y anunció la asistencia a los familiares para viajar a Budapest. Según medios locales, el barco fue hallado tras varias horas de búsqueda cerca del puente Marguerite, que conecta la ciudad vieja Buda y el distrito de Pest. Morales salos. Morales salos. Morales salos. Morales salos. Gracias por ver el video.